que pena se me cayó el live no sé por qué se cortó bueno la dinámica es que ustedes me preguntan y yo respondo no soy muy buena hablando en público me corrijo era demasiado buena, lo perdí un cirujano para hacerte que amor, mira, yo no tengo cirugías yo tengo mis senos obviamente por los que tengo tres niños yo en mi cuerpo no me he hecho nada pero no sé, siento que en Colombia están los mejores, siempre me preguntan lo mismo pero no ok, cuánto tiempo pasó bueno, para yo aprender inglés sinceramente yo no miraba y todavía lo hago yo no miro televisión en español nada, absolutamente nada en español todo en inglés y gracias Francisco y hice estudié, claro hice cinco niveles más o menos ya cuando sentí que estaba preparada y ya después mi expareja hablaba inglés todo el tiempo conmigo y me ayudó mucho pero no miro nada nada, nada nada de televisión en español absolutamente nada y así aprendí a hablar inglés espera, espera ya va los senos mi doctor doctor Alkman déjame a ver si lo puedo taggear aquí lo creo no, no creo él está acá en Miami es un cirujano muy bueno él me hizo toda la reconstrucción y la verdad divinas la cicatriz está perfecta te lo recomiendo mucho si quieres mándame un DM y te paso el dato cariño con mucho respeto eres hermosa bella sexy me que chula gracias corazón Francisco besitos no me están llamando pero tengo tanto tiempo se le hacen un like y ya se me olvidó cómo funciona porque estoy sola esa es la pregunta del millón no les voy a responder eso mis pompis son no son reales gimnasio solo tengo mis senos operados los hombres si me hice algo cuando estaba muy chiquita que me arrepiento caí en los biopolímeros obviamente historia yo creo que es la historia de casi la mayoría de las colombianas y me arrepentí demasiado pero ya gracias a Dios no tengo nada de eso me lo saqué hace mucho tiempo y ya o necesitan un gato yo 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 nunca posteo a mis hijos porque no me gusta la verdad les cuido mucho el aura y la energía porque la gente es muy mala y muy loca este es más chiquito Diola bueno él no habla todavía sí claro que sí la vamos a hacer Luisito llame pronto un muy buen para México hacer la portada bien hecha bien desnuda República Dominicana Bueno, mi ex es dominicano Y mi mejor amiga es dominicana Baba Ay, I'm sorry Tú quieres hablar, perdón No, 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 le vas a tocar Prince, Prince, stop Él es dominicano Sí me gusta mucho Mucha gente no sabe que tengo niños Tengo tres Ese es el más chiquitico Dale pues amor, andate Hola desde Cúcuta Yes Sigan preguntando Pues que está buena la pregunta de acá Me gusta ¿Qué más quieren saber? Papi También ya casi mis chiquitas El ebook ya sale la otra semana Se adelantó Y También mi boutique va a estar abierta Si Dios quiere en un mes Los tres son niños Sí, son varones Son varones Quería la niña Y terminé teniendo tres niños Pero bueno, nunca es tarde Voy para la niña Ya van a ver No Bueno, sigan preguntando Pregunten pues Hola, hola, hola ¿Quién me está llamando? Yo quiero ver No, no sé quiénes son Dime amor Bueno, yo creo que este chiquito quiere dormir ¿Y ustedes qué hacen un sábado y un sábado? Pregunten que está muy callado O sea, hay varias gente conectada Tienen que preguntar Déjenle a pena Que yo no muerdo Yo soy súper cool Yo soy bien nice Gracias Bueno, tengo el ebook En el ebook Que voy a lanzar En casi dos semanas Si Dios quiere Voy a hacer un Es como Como un challenge Por decirlo así De Para las mamitas Como yo Que quieren bajar de peso Entonces Este ebook Se va a tratar Tanto como bajar de peso Como subir la autoestima Trabajar Todo lo que es La inteligencia emocional Muchos trucos Que yo uso En mi vida diaria Para estar bien Mentalmente Energéticamente Yo creo mucho En las energías Y en cosas así Entonces Es como ¿Cómo te explico? Es algo bien completo Por eso se demora Se está demorando mucho Porque es bastante Y les va a encantar Y es literalmente Como yo Tengo este cuerpo Sin cirugías Con tres hijos Y es muy fácil La verdad No es nada En el otro mundo No hay que morirse De hambre No hay que sufrir Para nada Todo está Mira Aquí Hay otro proyecto Que tengo Aparte Con mi mejor amiga Con Jennifer Que ya La otra semana También Ya se va a lanzar También Es parte Del cuerpo Es parte Del proceso De bajar de peso Va a estar Súper cool Súper cool Mi canal de YouTube También ya viene Donde yo voy a Mostrar muchas cosas También Allá va a que Hay muchas preguntas Y no estoy leyendo ¿Cuántos hijos Más quiero? Oh my God Robert Yo quiero como 10 Desde Ok ¿Qué haces? ¿En qué trabajas? Roger Hola Víctor Nunca he ido a España Pero suena chévere Ok ¿Cómo? Creo que Para mí Lo principal Es que no me digan mentiras Que no me menten Que sean caballerosos Que huelan divino Para mí eso es tan importante Si tú no hueles a nada Oh my God Yo no te puedo ni ver No puedo estar cerca de ti Tienen que oler rico ¿Cuántos años tengo? Tengo 32 años Todavía estoy baby Sí, sí he ido a Monterrey Hace mucho tiempo No hay que sufrir No hay que sufrir Yo pienso que Si se sufre Se sufre Si se enamora Se enamora Yo creo mucho en el amor Y soy bien Bien romántica Y bien pasional Bastante Ojo No con todos Pero sí Ni desde chiqui Tuviste la hora De ser mamita Ay ya sé Mira que Siempre es cierto No sé quién eres ¿Quién eres tú? Perdón Creo que me conoces De chiquita Pero sí Yo amo a los niños Y amo estar embarazada Dime Dime mamita Amo estar embarazada Me encanta No sé Dime mamita Yo Yo Amor Mándame un email Que yo tengo la lista De las muchachas Ya que cuando apenas Salga el ebook Voy a regalar 5 Las primeras 5 chicas Que cuando ya lo lance Se me escriban Y al resto Lo voy a vender Entonces mándame Tu correo Un DM Y yo te agrego En la lista Te va a llegar Una notificación Turn around I'm not showing My ass to you So stop it It's not about Showing my ass Vivo así 10 años En Estados Unidos Sí El más chiquito Tiene 3 años A Colombia No sé ¿Me gusta leer? Sí Oh my God Si yo no leo No soy persona Y no soy nadie La mayoría De cosas Y Problemas Personales Mi vida No soy una víctima Porque tampoco Puedo decir que Soy una víctima No Si me han pasado Cosas muy Hija de putas Que ustedes No se imaginan Y me refugio Y me refugio mucho En Dios Obviamente Y en los libros Yo leo demasiado Tengo Wow Yo creo que unos 300 Y algo de libros Acá en la casa Juanita No No Gracias 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 You really Let me I'm not Showing my ass Idiot I'm sorry Mi cabello Y mi cabello Está Tengo que pintar Está creciendo Me quité por fin Las extensiones Deseí quitarme Hace meses Y me ha crecido Compré unas vitaminas Divinas Que wow Me ha hecho súper bien Ya este es mi cabello real Obviamente Como pueden ver Ya me toca pintármelo Pero Esto como que Quiero y no quiero Ya que está súper sano Si soy colombiana Sorry Sorry ¿Cómo ha sido mi experiencia Viviendo en Estados Unidos? Increíble La verdad no tengo quejas Para nada Me encanta Me encanta Me encanta Quiero mudarme de Miami En realidad Ya creo que me cumplí Mi ciclo en Miami Quiero irme a un sitio Más tranquilo La verdad Me encantan Las películas De terror Me fascinan Cuando tomaba Porque ya no tomo Y me daban Esas Resacas Hangover Otra palabra Que le dicen En Venezuela Creo que le dicen Ratón Me encanta Ver películas De terror Cuando estoy así No sé por qué Ay Rogi I'm sorry Ok Felicidades Cariño Muy bien Me encanta Bueno Sigan preguntando Ya me tengo que ir Me quiera conectar Un ratico No más Porque Tengo años Que no hago un live Muchísimo tiempo Antes hacía Live demasiado Y hacía actividades Regalaba dinero Regalaba cosas Ya No 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 lo vuelto a hacer Tengo demasiado tiempo Sin hacer un live Bueno ¿Qué hacen? Veo más gente Conectándose ¿Qué hacen? Aquí estamos En una dinámica De que me pueden Preguntar lo que quieran Para que me conozcan más Y Sin pena No les den pena Preguntarme absolutamente Nada Que yo estoy Súper relajada ¿Cuándo regreso A la Porsche? Ay Esa pregunta Precisamente Hoy fui A buscar algo Hoy fui a la Porsche Precisamente Y No sé No me No me hace falta Esa vida La verdad Que si yo hago ejercicio Sí Si yo no hago ejercicio No funcionó Algún día iré Claro Obvio Gracias Belén Siempre No No te puedo dar Mi whatsapp Yo no puedo Hacerlo Whatsapp A nadie ¿Con cuánto capital Se puede empezar Un negocio De ropa Incluso Oh my god Se me ha olvidado Estoy vendiendo Al por mayor También En mi boutique Ya Las interesadas Me pueden escribir Por lo general Eso depende De donde compres Pero siempre Tienes que comprar Como 12 piezas Para poder comenzar O tener como El El plante pues Y obviamente Los precios Darían Es dependiendo Lo que vas a comprar Me encanta bailar Oh my god Me fascina Hace poco Le escribí Un amiguito Un conocido Para Quiero hacer un video Bailando Super cool Lo voy a hacer Porque Yo amo bailar Yo bailo Todos los días En mi casa Todos los días Es mi mejor terapia Me encanta bailar Me fascina Bueno Phantom Acabé de decir Mis proyectos Acabé de decir Mis proyectos Ya Pero si Tengo varios Tengo tres Que vienen en camino Lo que pasa Es que me enfermé Todavía estoy enferma Y se me atrasó todo Pero ya Ya casi Más que todo Va a ser como para las Mujeres Para los hombres No Mujeres Llegó La que es Mira Que tú Haces Patricia Si yo soy celosa Claro Yo siento Que todas las mujeres Somos celosas Claro Que si La que no es celosa No quiere La que no es celosa No ama Ojo Hay una diferencia Entre inseguridad Y entre celos Que es O sea Bien Distinta Claro Yo soy celosa Si me dan motivos Si no me dan motivos Yo no voy a celar Obviamente Ay que lindo Maxi Yo también Estuve todo el día En el parque Pues en el mall Con los niños En los juegos Cuando vas a venir Pati Tienes que venir Tráete a Max Somos celosas Pero buena gente No Somos celosas Pero no somos Tóxicas Mi amor Un poquito Oye Me encantaba beber No lo voy a negar No puedo decir Que era alcohólica Pero Ya va Déjame Apagar el teléfono Hay mucho ruido Perdón Regresé Bebía demasiado Hace muchos Como hace tres años Bebía horriblemente Bebía Yo creo que casi Todos los días Era horrible Muy feo Ya no lo hago Ya Queme esa etapa De mi vida Y puedo decir Orgullosamente Que No No más No más A ver ¿Quién más Está por aquí Ya va? Ay yo no sé Ese Ay no Hola tío Ya no bebo ¿No? Mi ex sigue preso Tío Es esta pregunta Yo voy a responder Ya acerca de mi ex Porque de verdad Que Tengo tanta gente Escribiéndome Sobre eso Porque Obviamente Salió Todas las noticias Ahora Ya lo sentenciaron Si sigue preso Sigue preso Y si Yo no tengo nada Que ver con lo que Él hizo No estoy con él No estamos juntos También porque Eso es otra Cosa Ya Pasado Lo quiero muchísimo Claro que Si es el papá De mi hijo Fue el mejor Hombre Excelente Hombre del mundo Es una gran persona Los que lo conocen Y están aquí Saben La clase De ser humano Que es Pero ya No me pregunten más Por él Él está muy bien Ya casi sale Y sale Muy bien So ya No más No me pregunten más Por él Sí ¿Cómo hago Para ser Mamá De tres? Aquí viene La pregunta Más fuerte Bueno Obviamente Mucha paciencia El niño Mío grande Es súper independiente Lo crié yo Solita Y Es un niño Demasiado bueno No tengo que ayudarle Ni siquiera Hacer sus tareas Él hace todo Solito El más chiquito Es el más tremendo Y pues Ojo Toca estar ahí Dándole Tengo ayuda Gracias a Dios Cuando eres mi mamá Es la nani Mucha gente Critica Eso Pero a veces Es necesario O sea Hay que buscar ayuda Sí o sí Ojo Sé que no Todo el mundo puede Hay momentos Que pronto yo no He podido No había podido Que sé yo Pero Pero trato como De hacer cosas Siempre con los tres Siempre Pero o sea Como que Integrarlos Siempre Todo el tiempo Y acostumbrarlos Un ejemplo Si yo voy a trabajar Todo el día Yo me los llevo Conmigo Se van conmigo A las fotos A los videos A todo Se van conmigo Menos el grande Porque no le gusta Entonces lo chiquito Menos llevo Y se van conmigo Y se acostumbran Se van acostumbrando Y llegan Al momento Que aprenden El ritmo de uno Soy muy reservada Con los hombres Tengo Tatuajes Tengo I do have Tatuajes Yeah I do Gracias La Rubi Hola Karen Mi amor I love you I miss you I'm 32 years old I'm still a baby No yo no trabajo En Monat Que pregunta Tan cómica No No yo no trabajo Con Monat Yo más Fungency Gracias Ander Igual Karen Hoy me quedaste mal Se ponía que Vamos a almorzar Junticas hoy Almorcemos mañana Y vamos a la iglesia ¿Qué te parece? Vamos con los niños Ay yo amo La comida mexicana Amo los tacos Amo los chilaquiles Ay cómo se llama Esto Que es todo Picante Oh my God Se me olvidó El nombre Pero sí me encanta Ay cómo se Obvio Obvio cuando algo Se me olvida Yo puedo Espérate Yo soy muy inteligente Chilaquiles Las cucarachas No Cómo se llama Ay no puedo creer Se me olvidó Chico ¿Dónde está chico No estás conectado Para que me digas Cómo se llama Bueno Sigan preguntando Me encanta Me encantan Todas las preguntas Que me están haciendo hoy Me fascina Que no están abusivos Ni preguntando Eso No no son quesadillas Es súper picante Es como un pescadito Blanco Y el Y el juguito Es verde Bien picante No Enchiladas Creo que son Enchiladas Yo vivo en Miami Mi rinda Enchiladas Corrijanme Mexicanos Si no es así Yo creo que sí Que es como Pescadito blanco Y la salsa es verde Bien picante Oh my god Eso es demasiado divino Aguachile Ese es Aguachile Muy bien ¿Quién me lo dijo? Edwin Ese Oh my god Divino El sediche me encanta Pero tienen que probar Los aguachiles Oh my god Es divino Sí Soy amiga De esa loca Déjame ver Si está aquí Para invitarla La loca Porque no creo Déjame ver ¿Dónde está? Fungensi Si estás acá En el live Porque ya estaba Aquí hace poquito No sé si se fue No, creo que ya no está Ahí tengo cara De cansada Pero bueno Bueno Yo me voy a desconectar Lara Quiero hacer Este Actividad Un ratito No más Porque tenemos Demasiados años Sin hacer esto Bastante tiempo Como tres años Que no hacía un live Gracias Gracias Voy pronto Voy a Es que tengo tantas cosas Que hacer Pero voy a Compartirles Muchos secreticos Que yo hago Tienes que ir Al spa Donde yo voy Que me hacen Todo en la cara Es demasiado bueno Y los precios Son divinos También Bueno Yo me voy A desconectar Porque Ya es hora De dormir Los niños Y Nada Gracias Que es mucho tiempo Gracias por conectarse Por preguntar Me encanta Vamos a hacerlo Más seguido Así que inviten A todo el mundo Bueno Good night guys For those That don't speak Spanish at all I know There is a lot Of them Next time If there is people That only speak English Don't be afraid Just ask me straight away And I will answer Right away So don't be shy Don't be shy Okay Bye bye Que descansen Gracias Los amo